La Perla Tapatía se alista para el World Judo Masters 2016, al ser un evento grande que albergará 224 judokas de todo el mundo y otorgará las últimas plazas para Juegos Olímpicos. El tema organizacional ocupa las diferentes áreas. Sobre este montaje explica el vino y manager del inmueble, Yuri Aguilar. Realmente hay dos fases importantes en un montaje de un evento deportivo. Una es la parte técnica, que tiene que ver con todo lo que es las áreas, los jueces, el área de calentamiento, la recesión de los atletas en los hoteles, la zona de entrenamiento, los pesajes. Y otra es la parte operativa en sí, que es la parte del montaje, la escenografía, lo que tiene que ver con los flujos y la operación en sí del evento. También nos estamos encerrando con la parte de la Federación Internacional de Judo, que es la que nos está avalando cada montaje, digamos que en medidas, en espacios. Y bueno, es todo un equipo, ¿no? Todo lo que hay atrás para que sea un evento es muy grande, es muy grande realmente. Dado que el gimnasio de usos múltiples del polideportivo López Mateos, donde se llevarán a cabo las competencias de judo, fue construido para prácticas de gimnasia, Yuri explica el potencial que tiene este espacio para ser sede de otros eventos internacionales. Bueno, realmente nuestro director persigue con esto, que sea, digamos que una luz, ¿no?, para varios eventos. Y arrancar con un mundial de judo sería algo, es algo excepcional. Vamos a ser anfitrón de un gran evento y esto da para mucho más. O sea, yo creo que a partir de este mundial aquí van a venirse muchos eventos de ámbito deportivo, ¿no?, que es lo que quiere nuestro director. El ahora gimnasio de usos múltiples con capacidad para 3.500 espectadores concluirá su montaje este martes por la noche.